hola chicas bueno pues ya acabé mi ejercicio ya la vi mi carro por dentro y por fuera y qué calor la verdad que hasta siento que seguí quemando calorías pero acabo de encargar un café de duncan y encargué uno de pumpkin de calabaza creo que así se dice y lo encargué con menos calorías con leche de avena y un shot de hazelnut y la mitad del pump de la calabaza y luego arriba le pusieron pumpkin sweet foam que es como una cremita es dulce le agrega un poco de dulce pero es el mismo sabor de pumpkin entonces lo voy a probar y oh my god qué rico wow y este está bajo en calorías y sabe muy muy rico pero sí chicas voy para la casa voy a hacer una limpieza profunda en mi cuarto porque ya le falta una buena limpiada y luego voy a seguir con el resto del día así que ahorita nos vemos en un ratito hola chicas bueno pues ya casi es la mitad del día y sólo les quise enseñar un poco de lo que pasó hoy pero en verdad he estado limpiando creo que por las últimas tres horas porque tuve que hacer una limpieza profunda como les dije pero fíjate que me siento muy bien y quiero compartirles de qué voy a hablar hoy si pueden ver el título del vídeo voy a hablar de cómo vencer nuestras batallas espirituales porque si tú estás viendo este vídeo es porque conoces que nosotros estamos en una batalla espiritual y no carnal y que me dirigió a hacer este vídeo y personalmente esto fue nacido en mi corazón porque yo presentemente he estado pasando una batalla espiritual y yo quiero compartirlo para que tú sepas que todos lo pasamos que no eres la única y se puede mostrar de diferentes formas en tu vida igual en mi vida y yo te voy a explicar un poquito de cómo ha estado mi batalla espiritual y por qué puedo saber y puedo detectar que estoy bajo un ataque y el enemigo me está tirando dardos de fuego y recientemente unas noches atrás no he podido dormir entraba un miedo en la noche que es muy raro pues ya tengo 25 años ya no me da miedo en la noche eso es cuando estaba mucho más chica y mis padres se fueron de viaje bueno eso fue la semana pasada mis padres se fueron de viaje este fin de semana me ha ayudado mucho al estar sola he estado sola en la casa y hoy estaba muy a gusto no es porque no estaban aquí sino porque siento que dios quiso que yo me quedara aquí sola porque él quería él quería tratar con mi vida de una forma muy especial en las dos noches que estuve sola sentí que estaba soltando muchas cosas no sé por qué no sé ni qué era pero sabía que en mi carro cuando estaba yo y dios yo sabía que algo dios estaba sacando dentro de mi corazón y hoy que estaba limpiando mi cuarto y que hice así una limpieza profunda la cocina el baño casi todo dejé limpio para cuando llegaran todos ya estuviera bien pero cuando yo estaba limpiando profundamente dentro de mis cajones literalmente saqué todo limpie las esquinas todo 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 lo que en veces se limpiamos por encima pero esta vez yo limpie profundamente y el señor me comenzó a ministrar y dijo este es tu corazón y muchas veces estamos bajo un ataque espiritual porque nos falta más estar armadas armadas con lo espiritual y dios me mostraba muy lindamente mientras yo estaba haciendo todo mi quehacer me sentía como un gozo llegó a mi vida porque yo ya había sacado lo que estaba dentro de mí y dije que es esta tristeza que se vino sobre mí estos dos días y pude entender que era un ataque del enemigo pero dios estaba usando ese ataque también para sanar más mi corazón y poder sacar lo que estaba dentro de mí puede ser en veces las cosas se hacen más grandes porque lo estamos acumulando son cosas chiquitas a lo mejor nunca lo lloraste nunca pudiste desahogarte por ser fuerte yo siento que estos dos días eso fue lo que pasó que dios estaba arrancando cosas de mí dijo hija yo te amo vas a estar bien y pude acercarme mucho más a él voy a leer ahí en efesio si usted gusta acompañarme en efesio 6 y es una hora que hemos escuchado en el versículo 12 perdón porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino con principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes por tanto toma toda la armadura de dios contra todo lo malo lo más probable es de que estás pasando una guerra espiritual de que ha venido insomnia que no has podido dormir en las noches que has tenido muchos pensamientos negativos incluso a lo mejor son pensamientos de suicidio pueden ser pensamientos de falta de esperanza de que ya no hay propósito en este tiempo que estaba bajo una guerra espiritual salía un llanto dentro de mí y creo que era el espíritu santo gimiendo que quería más de dios y estaba estudiando lo que es la armadura de dios y por eso tenemos que estar armadas porque el enemigo usa especialmente a nosotras las mujeres para desanimarnos a nosotras mismas porque somos emocionales y el enemigo tiene campos de batalla donde él ejercita sus tácticas muy estratégicamente que es nuestra mente nuestro corazón y nuestros sentidos dice entonces en el versículo 14 está pues firmes ceñidos vuestras lomos con la verdad primero se habla del cinturón de la verdad y que representa este cinturón es que quiere decir que la palabra tiene que estar rodeándonos tiene que ser algo que está amarrado y en veces decimos por qué es que me siento triste porque es que tengo diferentes humores que no puedo estar en un humor constante o no puedo estar firme con el señor lo más probable es que no estamos rodeadas de la palabra del señor veces lo descuidamos descuidamos estar en la palabra porque en veces se nos hace aburrido la biblia se nos hace aburrido estar sentadas y leer la escritura y enfocarnos sabes por qué porque estamos en nuestros teléfonos porque estamos en nuestras tablets porque estamos en la laptop y en veces no estamos poniendo nuestro enfoque en el señor y por eso somos personas que son fácil de atacar por el enemigo segundamente tenemos que tener la coraza de justicia dice igual en el versículo 14 vestidos con la coraza de justicia para mí la coraza es algo que protege mi corazón porque es lo que se pone aquí en el pecho los soldados le cubre esto los órganos todo lo que es muy importante y créeme que lo que está aquí en nuestro corazón es muy importante porque cuando el enemigo pone un sentir en tu corazón que es negativo eso va a procesarse en tu mente y se va a hacer algo real en tu vida ahora esa tristeza esos pensamientos negativos se están haciendo reales se están haciendo algo normal para ti por eso sin la justicia quedamos expuestos a los ataques de satanás muchas veces aunque no lo notamos si estamos expuestas y yo sentí dije dios a lo mejor he descuidado una parte espiritual y por eso ha sido fácil para que el enemigo me ataque no solo las personas que están bajo un ataque espiritual es por las personas que no oran a lo mejor eres una persona de oración eres una persona de fe yo me clasifico como una persona de fe como una persona que le sirve al señor entonces dijeras porque está debajo de un ataque del enemigo y es porque el enemigo quiere tumbar a los cristianos quiere tumbar a las mujeres que tienen esa fe el enemigo no va a estar atacando a la gente del mundo el enemigo él sabe a quién está atacando y él está atacando a esas mujeres con potencial que brillan porque la luz del señor está sobre nuestras vidas yo siento que su luz está dentro de mí y él nos hace brillar pero el enemigo quiere apagar ese brillo y como lo apaga poniéndote triste quitando el semblante nuestro rostro habla de lo que está dentro de nosotras si nosotras no sonreímos si nosotras no podemos expresarlos porque dentro de nosotros no hay felicidad y la tercera cosa es el calzado de la paz en el versículo 15 dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz las buenas noticias de dios y es es nuestra misión y en veces cuando el enemigo nos apaga a nosotras sabe que al apagar nuestro fuego y al atacarnos a nosotras no vamos a poder estar en fuego para compartir el evangelio a las personas que nos rodean yo no sé tú pero yo en donde quiera que estoy el evangelio de dios se presentan las conversaciones en verdad que a veces me quedo en shock y digo es la primera vez que hablo con esta persona y de repente estoy hablándole de dios y estábamos hablando de algo nada que ver con la iglesia y empezamos a hablar de la iglesia y de repente ya todos saben que soy cristiana y digo pues yo no lo estaba anunciando pero la conversación salió porque dios no sólo nos ha dado la fe para tenerla guardada yo no se ha dado la fe para compartirla con todos los que nos rodean porque tu palabra tiene poder hay poder en nuestra lengua igual como para lo negativo dios también puede usar nuestra boca para ser de bendición estaba escuchando un canto recientemente la verdad que casi lo pongo todos los días y más cuando estoy sola en mi carro no sé por qué me quebranta será que me trae recuerdos de mi niñez y dice que es más fácil hallar palabras de negatividad en la boca del hombre que palabras de aliento dice que en veces en la boca del hombre es más fácil que salga cosa negativa pero nosotras tenemos que dar palabras de aliento a los demás porque el señor quiere usarte quiere usarte en lugares donde tú ni piensas que él te puede usar el escudo de la fe el versículo 16 dice sobre todo toma del escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno ese dardo es lo que te guarda de lo que el enemigo te está tirando y él sabes que él tira sus mentiras él va a ponerte obstáculos para que no llegues a la iglesia él va a ponerte obstáculos para que ya no ores te va a poner una distracción y el enemigo no te pone una distracción fea que da miedo él te va a dar algo bonito que dices o pues no puede ser del diablo porque es algo muy bonito pero el enemigo se viste de muchas personas él se viste de muchas cosas por eso nosotras tenemos que estar alertas tenemos que estar despiertas espiritualmente porque sólo porque tenemos maquillaje estamos caminando por el mall por la iglesia y tenemos vida obviamente respiramos pero espiritualmente muchas estamos muertas estamos dormidas y por eso el enemigo es tan fácil de atacarnos y cuando él se mete en tu vida créeme que va a ser más fácil meterse a la vida de tus hijos se va a poder meter a tu matrimonio se va a poder meter a tus finanzas se va a poder meter en tu vida espiritual este vídeo es para que despiertes para que despertemos y que podamos mirar sabes que el enemigo me tiene bajo un ataque espiritual pero tengo que saber que el señor me va a dar la victoria que en él puedo ganar mis batallas que sean en mis pensamientos a lo mejor pueden ser en mi corazón pero dios pelea nuestras batallas y estamos en el equipo ganador el yelmo de la salvación en el versículo 17 dice y toma del yelmo de la salvación que es el casco obtenemos una gran esperanza y consuelo cuando nos enfocamos en el increíble sacrificio que jesucristo hizo para salvarnos para mí el casco representa lo que cubre mi mente y algo con lo que yo antes batallaba mucho era con mis pensamientos y sabía que el enemigo muchas veces tuvo la victoria porque sabía que fácilmente podía controlarme con sólo traerme un mal pensamiento y el enemigo te manipula cuando tú dejas que él tome el control de tus pensamientos dios quiere hacerte una mujer positiva nos quiere hacer mujeres positivas que podamos ver lo más brillante de la historia ahora por último en la espada del espíritu en el versículo 17 dice y la espada del espíritu es la palabra de dios esta palabra del espíritu como un gladius romano puede ayudarnos a conquistar a todos nuestros enemigos todos tenemos diferentes enemigos todos tenemos diferentes formas de que el enemigo nos ataca ahora tú vas a decir pues cómo puedo saber si como el enemigo me ha atacado y la verdad de la forma que vas a saber es cuando mires que él está atacándote en tu debilidad porque algo que el diablo hace es que él mira en qué somos fácilmente atacados la verdad que dios me ha ministrado muy fuertemente este yo no sé si esta palabra es para ti yo espero que esta palabra la tomaste con todo tu corazón que tú puedas aplicarlo a tu vida y dice yo sé que estoy en un ataque espiritual pero dios él va a pelear mis batallas y dios está conmigo así que muchas gracias una vez más por su atención ojalá que esta palabra fue de bendición para ustedes háganme el favor de ponerle un like a mi vídeo y póngale subscribe a mi vídeo y le van a venir más notificaciones cuando yo suba otros vídeos y para que estén atentas a lo que está pasando y muchas gracias una vez más que tengan un lindo fin de semana que dios las bendiga